Oye, ¿sabes por qué las focas siempre están viendo hacia arriba? Porque ahí están los focos. ¿No? Ok, rola el intro. Muy bien. Hoy fue una prueba de 5 kilómetros y lo hice en 19 minutos con 54. Creo que no está tan mal. Bienvenidos a otro video en este su canal favorito de correr. Yo soy Fernando Gríos y seré su guía en este hermoso mundo de poner un pie delante del otro. Y para hoy vamos a retomar una de sus secciones favoritas. La sección de eso que ch... Oye, quedó muy padre la cortinilla. Fernando del futuro, vuélvela a poner. ¿Sí? Una, dos. La sección de eso que ch... Hoy presentamos el tendón de Aquiles. En la epopeya griega de la Ileada, escrita por Homero en el siglo VI a.C., se nos relata la historia de Aquiles, quien fuera el guerrero más veloz de todos. También era apodado como de pies ligeros. Algunas leyendas posteriores afirman que él era invulnerable en todo su cuerpo excepto por el talón. De ahí se deriva la frase de talón de Aquiles para referirse al punto débil de cualquier cosa. En este caso, el tendón de Aquiles recibe ese nombre por su ubicación. Está en la parte posterior de la pierna y enlaza los músculos gastrocnemio o chamorro, pantorrilla o gemelos como también se les conoce con el hueso calcaño o talón. Es el tendón más fuerte y largo del cuerpo. Mide aproximadamente 15 centímetros. Su función es transmitir la fuerza de las piernas a los pies, por lo cual nos sirve para caminar y correr. Es tan fuerte que puede cargar hasta 3 veces el propio peso del cuerpo. Y hasta ahí todo bien, entendemos qué es. Vemos lo importante y lo útil que nos es para todos los días, no solo para correr. Pero hoy vamos a aprender a cuidar de él. Cómo evitar la tendinitis, que es cuando se inflama, e incluso la ruptura de este tendón. Que si nunca han visto una ruptura del tendón de Aquiles, se los voy a mostrar a continuación. Pero si son personas sensibles y estas cosas no les agradan tanto, les recomiendo adelantar hasta este punto del video para que no se traumen. Es que güey, el sonido. Eso pasa cuando truena, pero no se preocupen. Esos ya son casos muy extremos en los que se puede llegar a ocurrir. Entonces, aquí les voy a Aquiles, ¿no? ¿No les gusta el chiste? Ok. Les voy a mostrar cómo cuidar de él. El fallecimiento más común es la tendinitis. Como ya lo vimos en el video de la facitis plantar, el sufijo itis significa hinchazón o inflamación. Si no viste ese video, te lo dejo aquí en la descripción. También es una lesión común y muy interesante estudiar y saber cómo prevenirla. En el caso de la tendinitis aquilea, ocurre por sobrecarga. Y suele ser transitoria. O sea que si te molesta y descansas un poco, se te va a pasar. Pero si esta continúa y seguimos dándole demasiado esfuerzo al área, puede convertirse en algo crónico. Llegar a inflamarse, molestarnos y desencadenar en una ruptura. La mejor forma de prevenirlo es fortaleciendo la zona. Además de hacer estiramientos después de entrenar, como los que aquí les voy a mostrar. Para este ejercicio vamos a sentarnos en el borde de una silla. Mantenemos una pierna en ángulo recto y la pierna afectada la vamos a extender. Ahora con nuestra mano vamos a tirar del dedo gordo al pie hacia atrás. Si es posible, levantando el talón del piso. Si no, hasta donde podamos aguantar. Sostendremos esta posición durante 10 segundos. Luego relajamos el pie. Esperamos un poco. Extendemos. De nuevo tomamos la punta y repetimos la misma posición durante 10 a 20 segundos. Para este ejercicio vamos a utilizar una toalla. Nos sentamos en el piso recargados en la pared y con las piernas extendidas. Ahora con ayuda de la toalla vamos a rodear el pie de la pierna afectada. Ahora, tiramos hacia atrás hasta donde lo alcancemos y de preferencia que logremos levantar el talón del piso. Vamos a mantener esta posición durante 10 a 20 segundos. Y relajamos. Esperamos un poco. Tomamos aire. Y repetimos. Apoyando la toalla en el metatarso. Jalando hacia atrás hasta levantar ligeramente el talón del piso. Manteniendo la pierna recta. Ahora vamos a estirar los gemelos. Apoyamos nuestras palmas y nuestros codos en una pared. Ponemos una pierna adelante ligeramente flexionada. Y la pierna afectada hacia atrás totalmente estirada. Vamos a apoyar haciendo la cadera hacia adelante hasta que empecemos a sentir un tirón en el área del chamorro o gemelo. Vamos a sostener esta posición durante 10 a 20 segundos. Regresamos a la posición original. Respiramos hondo. Y repetimos. Manos y codos en la pared. Una pierna hacia adelante ligeramente flexionada. Y la pierna afectada totalmente recta. Pisando completamente. Y empujando la cadera hacia adelante para estirar el área de los gemelos. Sostenemos de 10 a 20 segundos. Y listo. Para este último vamos a apoyarnos en una escalera. Colocamos nuestras manos a los extremos en un barandal para tener equilibrio. Un pie debe estar totalmente dentro del escalón apoyándose. El pie de la pierna afectada. Vamos a colocar el metatarso en el borde del escalón. Y empezar a bajar lentamente el talón hasta que sintamos como el chamorro o el gemelo se estira. Hasta donde aguantemos sin estirar de más. Vamos a sostener esta posición durante 10 a 20 segundos. Y relajamos. Repetimos una segunda vez. Recordemos. Un pie totalmente dentro del escalón. Y el otro, el metatarso en el borde. Empieza a bajar lentamente hasta donde aguantemos. Sin forzar de más ni estirar demasiado el tendón. Sostenemos de 10 a 20 segundos. Y listo. Si ya probaste reposar y estos estiramientos y aún así no mejora la lesión. Ve inmediatamente al fisioterapeuta. En este caso siempre es mejor atenderlo en etapas tempranas. Antes de que siga evolucionando. Si llegara a romperse o a rasgarse este tejido. Es una recuperación bastante dolorosa. En algunos casos implica una férula que los movilice. Y en casos más extremos conlleva una cirugía. Seguida de varios meses de rehabilitación y de fortalecimiento. Para poder volver siquiera a caminar. Así que es mejor prevenir que lamentar y escuchar ese sonido otra vez. Y listo vlog. Ya aprendimos lo que es el tendón de Aquiles. Cómo cuidarlo. Qué pasa cuando se truena y ya no vas a volver a ver esos videos. Aquí les mostré todo lo que necesitan saber. Ya hice mis chistes malos. Y ya saben que para esto sirve esta sección de... Eso que ch... En la descripción te voy a poner un playlist con todos los demás conceptos de running que ya estudiamos. Si llegara a faltar uno o hay uno que te interese y no lo hemos tocado. Puedes dejarlo aquí en los comentarios y con gusto voy a seguir investigando para que todos aprendamos juntos. Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Sobre todo que lo apliques. Si ya sientes esa pequeña molestia justo debajo del chamorro y arriba del talón. Ya sabes lo que es. Ya sabes cómo prevenirlo. Incluso si no te duele te recomiendo de vez en cuando hacer este estiramiento para prevenir problemas. Lo mejor de una lesión es cuando no llega. Si te gustó compártelo con otros corredores. No olvides suscribirte al canal. Por aquí está el botoncito y la campana para que YouTube te vese cada que suba un nuevo video. Ya estamos cada vez más cerca de ser 10 mil suscriptores en el canal. Y eso me da mucho gusto. Yo soy Fernando Muñoz. Que recorre en todas las redes sociales. Facebook, Instagram y Strava para que hagas el chisme de donde estoy entrenando. Nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda no te asustes. Chau. Chau.